Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chicos, o sea, mi estoteado con Duki No, lo tenía que traer un pollita RCP ¡Qué buena gorra que trae! Por favor, mirá lo que estaba mirando No, chicos Para, pensé que me iban a mostrar a Duki ¿Dónde está Duki, Tiago? Es increíble un temazo, chicos No, chicos No me quiero imaginar el videazo De este tema, por favor Porque si es así, no chicos Ya mismo saquen un video Muy bueno, ¿no? O sea, estoy Estoy flipando Porque literal Estoy escuchando y ya me imagino un videoclip ¡Suscríbete! 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 muy buena letra, muy buen ritmo excelente colaboración, Duki espectacular como siempre igual que Tiago, no tengo más nada que decir chicos, creo que es un temazo el temazo del año va a ser junto con el no sé si lo puedo decir bueno, lo digo, no importa con el de María Trueno y Big One, así que no tengo más nada que decir, me voy súper contenta porque es hitazo nosotros nos volvemos a contar en un próximo video pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye